Primero que nada quiero empezar este video diciendo que este es el último día libre que tengo. Durante este experimento, este es mi último día libre. Para el próximo lunes, este experimento ya habrá terminado. Estoy a menos de una semana de completar al 100% el experimento de 30 videos en 30 días. Dicho esto, les quiero introducir, siendo que hoy es mi día libre, no voy a estar yendo al gimnasio ni nada por el estilo, les quiero introducir una nueva sección, algo que me gustaría empezar a implementar en mi canal y es historias de viajes con el croto. O llámenlo como quieran, realmente. Quería empezar este video hablando de algo un poquito más tranquilo, quería empezarlo con una historia un poquito más calmada, pero la verdad es que no me sale la historia que quiero empezar y es una historia que realmente quiero trabajar en cómo contarla. Por lo que hoy voy a ir directo a lo duro, voy a ir directo a lo polémico. Con esta historia creo que me van a llegar a conocer un poquito más. Hoy les voy a contar la historia de cómo crucé una frontera internacional completamente drogado. Esta historia empieza en Uruguay. En Uruguay, para quien no sepa, la marihuana es prácticamente legal. Es muy fácil de conseguir en todos lados y si sos un turista, técnicamente es ilegal para los turistas, pero es legal para la gente local. O sea, como que hay un poquito de confusión respecto al tema, pero es legal. Yo realmente, cuando esto pasó, acababa de probar hace no mucho la marihuana por primera vez en mi vida a base de fumarla. Y dije, ¿por qué no probar a ver si el efecto es el mismo cuando la comes o no? Y yo venía ya con esta idea de querer comer marihuana, o sea, de algún tipo de querer comerme alguno de estos brownies o galletas o lo que sea que hacen de marihuana, porque dije, quiero, no sé, quiero ver, ¿no? Quiero probar cómo se siente, si el efecto es el mismo o no es el mismo, etc. El caso es que cuando me estoy yendo de Uruguay, cuando me estoy yendo desde Uruguay camino a Brasil, estoy en esta frontera, que es una frontera súper interesante. Hay como un pueblo en el medio de la frontera. O sea, está la parte de la frontera en la que yo tengo que declarar que salgo de Uruguay, luego está este pueblo en el medio y después del pueblo, que es mitad de Brasil y mitad de Uruguay, del otro lado del pueblo está la frontera en la que yo tengo que declarar mi entrada a Brasil. Nada, la persona que me levantó y que me va a dejar acá en esta frontera es una persona que claramente le da mucho a este tipo de productos. Por lo que cuando me estoy bajando, para confirmar ya mi teoría, me da a este tipo un buen poco de marihuana. Me lo dio de regalo, fue un regalo con todo su cariño del mundo. Él claramente sin darse cuenta que yo estoy en un país en el que es legal, pero estoy a punto de cruzar a un país en el que no es legal. Me dio esta marihuana. No voy a cruzar la frontera con drogas. No quiero terminar en una cárcel brasilera ni nada por el estilo. Y realmente tiempo de fumar lo no tengo. Y tampoco estaba en la onda de querer empezar a fumar marihuana regularmente. Estaba más en la onda de querer probar, de querer experimentar. Y la parte de fumar yo ya había probado, ya más o menos había ese efecto. Lo hice práctico, lo hice simple. Me comí todo ese montón de marihuana. El aliento me empieza a apestar muchísimo a marihuana. Por lo que cuando entro a declarar mi salida de Uruguay, yo en ese momento tenía el pelo largo, estaba con la mochila, el olorón tremendo a marihuana. Era el típico mochilero estereotipo. A lo que un guardia de seguridad de ahí de la frontera se me acerca y me dice hermano, ¿qué tenés la mochila llena de marihuana? O sea, se siente el olor, pero de acá a la china. O sea, ¿qué traes? Yo en este momento me puse sumamente nervioso, siendo que yo tenía esta idea en la cabeza de que ok, sé que para los turistas no es legal y yo soy un turista, entonces me puedo llegar a meter en alguna especie de problema por esto. A lo que el policía me empieza a apurar, me empieza a decir no, no, vamos a tener que revisar todas las cosas, vamos a traer a los perros, a que te vengan a olfatear todo. Y yo me empiezo a poner muy nervioso y digo no, acá ya cagué, me meten en una cárcel uruguaya por pelotudo. A lo que el tipo se me acerca y me dice pero pelotudo, si acá es legal. En este momento no sabía si reírme o llorar, o sea, era como que ok, significa que estoy bien, no voy a terminar en una cárcel uruguaya, pero este chabón me da ganas de matarlo, o sea. Entonces salí de esta parte de la frontera, camino al pueblito, ya habiendo marcado mi salida de Uruguay, pensando ok, no, si tengo tanto aliento, si tengo tanto olor, tengo que solucionarlo de alguna forma. Entonces me puse a comer, tenía un poco de comida en mi mochila, me lavé la boca, todo, me cepillé los dientes, traté de que el olor se me vaya a lo máximo posible y me propuse a cruzar el pueblo para llegar hasta la frontera y ya entrar oficialmente a Brasil. Para cuando voy llegando a la frontera, en un momento estoy pensando, no me dio el efecto, como que no siento nada y en eso me empiezo a dar cuenta que como que estoy caminando en el aire, no sé cómo explicárselos, pero literalmente mi cabeza se empieza a sentir liviana, empiezo a sentir como que estoy caminando en el aire de alguna forma rara y digo, me parece que me debería sentar un ratito. A lo que entro a un bar, sin decirle absolutamente nada a nadie, me siento en una silla y me quedo mirando la pared por literalmente cinco horas aproximadamente. O sea, esto no es broma, me quedé mirando la pared, sin decirle absolutamente nada a nadie. Es más, me acuerdo que había habido un cambio de turno en el bar y todo lo demás, pero a la gente parecía importarle un carajo. O sea, yo en el momento estaba mirando a la pared pensando que me iba a morir. O sea, como que tenía... No fue un buen viaje para nada. O sea, estaba literalmente paranoico. Yo tenía esta loca idea de que si miraba para abajo me moría. Entonces estaba todo el tiempo mirando para arriba. Pero ya cuando se había hecho de noche, ya después como de unas cinco horas de haber estado literalmente mirando a una pared sin decirle nada a nadie, me levanto y armo la carpa que yo tenía para dormir en el mismo patio de este bar. Y ahí me dormí. O sea, me dormí. Nadie nunca me dijo nada, lo que hasta el día de hoy me sigue pareciendo sumamente interesante. Y al día siguiente me levanté, voy a la frontera, cruzo todo el tema, hago todas las partes del papelerío de cruzar, todo sin ningún problema. Y una vez que estoy en Brasil, estoy tanteándome los bolsillos y me doy cuenta que no me había comido toda la marihuana. Todavía me sobraba un poquito de marihuana, lo suficiente como para armarte un porro más en el bolsillo del pantalón. Así que nada, gente, no sé qué tal les gustó o no les gustó esta historia. Realmente es tarde en la noche, es muy tarde en la noche. Hoy durante el día aproveché más que nada para descansar. Tenía esta idea de hacer, de empezar esta sección de historias. Entonces pensé que iba a ser fácil, pero realmente no es lo mismo contar una historia con amigos que contarla al frente de una cámara solo. O sea, como que realmente cuesta mucho más estar solo hablándole a una cámara. Así que nada, esto fue una de las veces que crucé una frontera internacional completamente drogado.